Y como están gente de YouTube estamos aquí con otro nuevo gameplay para el canal Y esta vez estamos con el segundo episodio de Monster Legends Sabía que no me iba a quedar con la serie Perdónenme porque no subí video ayer Lo que pasa es que me retrasé Y bueno, hoy lo que les quería mostrar es al monstruo oscuro Que lo explosioné en el pasado, lo explosioné mientras no grababa Y bueno, esto lo que les quería mostrar en el episodio pasado Lo tenía en la torre de Nida Pero bueno, ya lo tenemos suelto Y bueno, he conseguido mejorar esta granja Para poder cultivar la comida a cultiva como ven aquí Y necesito seguir alimentando a este Es más, nivel 19 Nos falta nada más Un poquito de comida para alcanzar el nivel 20 Y tenemos una gran evolución Quiero ver una evolución Seguro que en el episodio 3 tendremos esa evolución Y bueno, tenemos a este Que tengo un nivel 10 cuando... El nivel 15 Tiene una gran evolución pero no tengo tanta comida como para alimentarlo hasta el nivel 15 Y bueno, este... Quería mostrarles más sobre el mundo atleta La isla atleta Ya completé este Y aquí tengo que... Puedo tenerlo... Cuando realiza el cruce Vamos a cruzar dragones Tenemos que cruzar dragones Vamos a ver... Vamos a cruzar... Agua... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, necesito este lado Y... Al oscuro... Al monstruo oscuro Es nivel... ¿Por qué no puedo cruzar? No puedo cruzar... Vamos a cruzar con esta combinación de elementos Bueno, entonces cruzaremos... El... 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 Tierra será O cruzarremos con este A ver... ¿Qué nos da? ¿Cuánto tarda? 5 horas... Uff... Tarda mucho No importa para el otro episodio... Será... Y bueno... Vamos a... Como te he notado... Eh... Los... Los... Los trabajadores sin fusión Vamos a ponerlos aquí estas piedritas Y bueno... Ahora vamos aquí... A... A... A la misma teleta Vamos a... Quedan 5 días por lo menos... Lograr tener a este... Monstruo Que es lo más sencillo Vamos a luchar Si se me hace... Un poquito difícil... Es porque... Estoy muy débil amigo... Estoy demasiado... Debe miedo a ver que estoy... Estoy muy débil... Yo tengo... El... El... El monstruo más fuerte que tengo... Es el Ceylon... Así que... No tengo... ¿Cómo se...? Yo ya mejoré esto... Yo ya mejoré esto... Yo ya mejoré esto... Ah... Porque cuesta mucho oro... Si es verdad... Deciste reunir un monstruo... Con un monstruo... Vamos a... A ver... Si puedo luchar... A ver... Vamos a ver... Ya complete este... Ahora vamos con este... Elementos recomendados... Oscuro... Y fuego... A ver... Oscuro... Y fuego... Necesito... Oscuro... Y fuego... Pero ahorita... Estamos cruzando... El único... Oscuro que tengo... O... Como se llame... El único... Lo tengo cruzando... Así que... Se le va a ser... Difícil... Luchar con él... Así que... Bueno... Vamos a intentar... Si pierden... Tienen que... Tienen que... Hacerme caso... Porque... Estoy muy... Estoy muy demasiado... Como para... Seguir peleando... ¿Ves? Así que... Wow... Nivel 17... Nivel 19... Oh... Está... Un poquito... Difícil... Pero... No importa... No sé... A quién puedo ponerlo... Más fuerte que tengo... Está... Anthony 4... Y Anthony 3... Que... Sobre todo... Este acabo de aumentar... Nivel 19... Pero quiero luchar con él... Porque... Se sube a nivel 20... Se pone de nueva evolución... Así que... No... No se olviden despegar... Del canal... Por el episodio 3... Creo que lo haré mañana... O haré otro... Otro gameplay... Pero... No se preocupen... Voy a seguir haciendo... Vamos a... Bueno... Vamos a luchar... Si todo el mundo pierde... Perdí... Ahora aumentó la vida... En el episodio... Eh... Antes de que yo... Perdí... Antes de que yo... Antes de que yo aumentara el nivel... Eh... 19... Tenía antes... Poquita vida... Pero ahora que estoy viendo... Tiene mucho... Vamos a atacar ese que está fuerte... Por lo menos... Le hago a mi... Vamos... Tienes que hacerle... Tienes que hacerle... Tienes que hacerle... A crítico... Vamos a ver... Que podemos hacer... Aja... Vamos a matar a este conejo... Ya ves... Al conejo de Pascua... Uh-huh... Que creo que pronto lo voy a sacar... Porque es oscuro... Y mágico... Así que... Bueno... No importa... Eso ahorita no importa... Ya que no tengo todavía... A ver... Mágico... Vamos a matar... Ese que está fuerte... Si estamos... Derrotarlo... Urgente... Si estamos... Derrotarlo... Urgente... Oh... Cero crítico... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a mí es un cero crítico? Oh... Me lo mataron... No importa... No tengo dos... Estamos con el hijo... Tengo que... Si no lo hago... Vamos... Vamos que... Vamos a atacar... Ahí está... Vamos... ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué no le hago nada? Vamos... Quítale... Falló... No... Me lo van a matar... Me quede solo con Seilo... Me lo van a ganar papilla... No... 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 Día Dragonarios Draconianos Que mejor que un otro Un Draconiano Dracon Tew Que quienes son estos A ver El Garge No, no A ver Cuesta 375 euros A ver Eso falta No se si la compro porque ahorita no tengo Dinero Coge más para Comprar eso, así que Estoy fallo ahorita Bueno amigos, espero que te haya gustado El segundo episodio de Monster No se pierdan el próximo Y bueno, adiós